Buenas tardes o noches a todos y a todas. Bienvenidos a la tercera parte de Casting the Darkness. Vamos continuando con la aventura. Bueno, nos habíamos quedado en la casa de este anciano. Enciano Baku, como se llama. Ok, ya descanse. Muchas gracias por el nuevo hospedaje. Muy bien, entonces, vamos a... Me siento... me siento de hecho nada mismo. Bueno, ya. Esta vez, nada de... Estoy un poco oxidado. Tengo un poco oxidado. Eh, disculpas por eso. Así que está atacando uno de esos que tiene esa copeta. ¡Ay! ¿Cómo paso de aquí? Quizás con varia. No sé cómo hay. No sé cómo hay. No sé si, entonces. Si, está. Está. Acércate, acércate. Ahí. Justo ahí. Ah, Dios mío, todas las buenas. Sí. Así es. Mi nombre, no sé si. Si, ¡Vuelete! No sé si, no voy a dejar de eso. Ah, el Esqueleto del Sangre. No voy a dejar de eso, no voy a llegar ahí. Estas plantas. Estas plantas. Estas plantas. Estas plantas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso Seguimos Voy a cortar esa planta cañora Voy a quitar esto, si me llega con Cuatro semillas, si las va a lanzar Voy a subir aquí Porque aquí las lanza Pero me parece que no está Porque sin lanzar Si hay unas Darlas Bueno, si nos subo hoy Quizás con este tipo suena En este tipo Está ahí Si nos subo 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 Vamos a ver más Ahí te puedes Si nos subo Pero no importa Más vida y salud Queda bien salud Corazón de jefe Puntos de vida hacia arriba Lástima que no puede subir al niño Aquí vamos a Que nos subo Si nos subo Como se nos subo Podemos irmos a través de ellas ¡Ixi! ¡Ixi! ¡Satiras! ¿Vocino algún tema de una camarada en el topo? ¡Ah, eso va a despeñar! ¡Ah, eso va a despeñar! Tengo que comprarme un nuevo grande. ¡Y aquí está! ¡Ah, eso va a ser un nuevo vídeo! ¡Vemos Pa' Pinaje! Supongo que, ah, no puedo hacer uso de un juego Ah, si puedo Tiene nada que ver con nada en realidad Pero, es un, es un jueguito Lo tengo que hacer Me lo voy a poner Ahí No hay razón Es un juego Tomy No hay razón Y no hay razón Oh, no hay razón ¿Cuál es eso? No hay razón No hay razón Ya no hay razón Conciido Otro No hay razón No hay razón ¿Neó? la espada equivocada es la que tengo tengo guardia, tengo la bola de fuego, tengo el reloj, la llave de la torre, tengo el ares y voy a destruir 6 mundos quebrados estos bichos te pisan una referencia a metroid no, solo metroid ese bicho se va a caer iremos que todo el enemigo arranque voy a destruir vamos a subir así, ahora podremos ir a la batalla si, debemos ir a rir hemos agarrado vamos a preparar vamos a ir con un equipo vamos a ir con un equipo Esos armas de droid, no es eso, no es un arma de droid Esos son los dos primeros enemigos que me parecen, no es un arma de droid Oh, mira Ah, es algo que me susto, ya está Usa un arma Siento aquí Voy a... Esos es algo... Acorda, no me gusta Siento arriba Es, voy por allá Esos es posible Debes, es un salve Uh Aperme Uuuuuh Aperme Ok, creo que no voy a matar Menos que lograrme ahí No sé si me dio Bueno, tenemos que saltar Bueno, sí, así que... Le hace daño No le hace daño Esa es la difícil Matar Oh, oh, oh Tengo que sacar mucho Ahí, ahí Uff Se pudo Se pudo matar al... Al gusano Y acabamos dos jefes en esta parte, que bueno Bien Ah, lo ha matado una Este es el para que acabe distancia Uno... Dos... Tres... 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 A su siguiente Es como peor Ah no voy a... La misma tipo de boomer Bueno, vamos a ver como es Como sería este que... Es que... Es medio arriesgado Wow... Como sonado Ok, como sonado Bueno... Y voy a irse No punto es más fuerte Entonces creo que voy a... Y equiparlo Cuidado Bien Ok Está, nos acabamos primero Y ahora nos equipamos con... Con el boomerang Puede disparar a distancia Y golpear a los objetivos a distancia A distancia Tiene ligeramente más ataque Es fascinando Dice Dice Es corta un desnante Dejame ser muerto No. Se vas poniendo porque caen... Hay unos pinchos a esos. Quizás no ponemos... No. No caen esta vez. Ok, yo no caigo en los pinchos, pero los pinchos sí caen en mí. Así que hay que ponerme la. Es... eso fue... eso fue humillante Y stack it up Ya, fuerte Bueno, sí Ya, con esta granita, no sé, después No Ok, buenas matadas No, sí, no Ahí Eso, ah no me echamos las monedas Ahí Ya está altita ya Y nos empezamos Vamos a este Ahí 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 Ok Ui ¿Quién se quiere? Ah, o Naid vienes a... A celta Acelta Acelta Ahí Otro jefe Va a ser el tercero de la parte Ahí Sube Esco Enrique Ay, tengo que darle gustos osos... ¿Pieres tu arco? ¿Como es paraquisas? 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 No pasa si yo era así. No pasa si es que es así. La bola de fuego... No da ese daño. Creo que la bola de fuego no da ese daño. No pasa si con jefe. Ay. Podemos mover. Pero está complicado. Más con esos... Con esos dañillos que convoca. Es que tengo que darlo justo así. No. No. Voy a... Resisto de esto por ahora. Voy a... Ya. Voy por el otro camino. Necesitamos algo así. Voy por el otro camino. Y. Que cariño. No? No. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, pasa ahí. ¿Pero cómo llego aquí? Vaya. Si, no voy a... Si llega, si llega. Sé que llega porque acabo de llegar. Uy, vine dos. No, brinca. Yo bota en el piso el número. Ah, mira. Aquí está nuestra cazadora. Que parece la princesa. Según lo que cree nuestro personaje. Si, soy yo la princesa Isabel. Jaja, tenía razón. No fui secuestrada. Pero después del ataque, mi padre lo acasaré. Encontrarme. Estoy seguro de que encontrarla después. Estoy buscando. Este es mi... Este es mi destino. No sé que es bueno. Está largo. Leí rápido una y... No. Me canse a ver. No sé. Ah. Bueno. Eh. Los vuelos del castillo. Se llama esta... Esta zona. Ah. Ok. Ok, me gustaría comprar un peto de plata, no, no es un peto de correo, por 1500 de monedas. A ver, después lo puedo matar. Lo siento, no sabía nada. Bueno, no tengo 1500 de monedas, pero no veo nada inconseguible. Algunas flores pueden romperse usando un hacha. Si tú no puedes vencer a un jefe, intenta equiparte con artículos diferentes. ¿Quién eres tú? Eso ya lo sabía. Héroe, por favor, toma este libro. El libro de la muerte. Muchas páginas han sido perdidas en el castillo. Debes encontrarlas. No debes el libro que caiga en malas manos. El típico discurso de no dejes que esto, no dejes esto con tu vida, te lo doy solo porque sí. Ah, ese es un... Bueno, al menos aquí no habrá estas cintas. Voy a juntar 1500 de oro porque la verdad no tengo... ¿Cuánto me da la clave es que lo mato? Ahorita estoy en... En 100. En 15. Ah, no, nada más cosa. Esto lo puedo abrir. Después, parece. Ajá. ¿Qué tenemos aquí? Esqueleto, caballero. No te mueres. ¿Hay un esqueleto ahí? Espero que se nos acabe a este nuevo. Ah, es decir que acabamos en el castillo. Pero... ¿Por qué no se muere? ¡Murite! ¡Ya! ¿Aquí es más peso? ¿Aquí es una parte muy avanzada? No, no, no estoy seguro y es que estos... Estos pinchos sean difíciles si quisiera volver. ¡Igh! ¡Igh! ¡Gracias! ¡Ahí no! ¡GEEE! ¡SIS! ¡No se vale! ¡Yo me quite! ¡Yo me había quitado! Ahora tengo que pasar. Creo que se dio impresionado. No, no se lo brinca. Bueno, ya. Ya, entendí, madre. Ya me hablaste una vez. ¿Y por qué el... ¿Por qué el... ¿Por qué el funeral me hacía... ¡GEEE! ¡Pack! Voy a intentar ir por otro camino. Bueno... creo que por otro camino. Ah, sí, sí, lo trad Sansa. No me acuerdo cuál es... Es el de sus puertas. No, tengo que ir a los carros, así que no tengo de otra No, esa no es ¿Yo qué he hecho eso? ¿Qué rayos? Ah, sí, sí, esto ya había entrado aquí Bueno, encontré un punto más, a ver Bueno, sí, esto es lo que yo conozco Estos son los dos brazos Ah, sí, 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 voy a intentar con magia, pero es fuego Encontré con fuego, en el que estoy dejando ¿Qué se parece? Bueno, eso va a desaparecer Vamos a entrar, este Unido Ué, pues sí, detestamos ¿Ríba? Unir Bien Este es el Espíritu ¡Ah, un hombre! ¡Ah, ese es la calle! ¡Vamos! ¡Vamos a un pirata! ¡Vamos a un pirata! Vamos a ir a la otra vez ... a otras Entonces, eso es ... ser una bocha ... psiqueletica ... un montón de psico ... gracias ... ¡Ah! ¡Colera, corri! ¿Y si te vas a hablar? ... esa cosa se levanta, pero... ... no me acuerdo Después de mi nota, soy Timmy No me acuerdo, Timmy Pero... Después te... Después encuentras como te va a verlo ¿Sabes? Bueno, salvamos, salvamos No hay problema 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 Eh... Yo digo que... Nos dejamos hasta acá por esta parte Continuamos en la siguiente, la cuarta parte Eh... Pasamos mucho creo 27 jefes 27 jefes, estoy en los carros de castillo Lo voy a jugar muy corto, entonces quizás Por donde viene Pronto Porque no sé cuánto admito que no fue el jugado Pero bueno, bueno, ya veremos En cuantas partes nos dejamos Como sea Eh... Nos vemos en el siguiente video Espero que les haya gustado Eh... Hasta pronto Nos vemos en la próxima ocasión de Cast... Que juegue Casting de Tags Quienzo Esta... ¿Cuál es?